Bienvenidos un día más a este canal Pumping Pie Girl En el vídeo de hoy vamos a preparar gnocchis keto Estos gnocchis tienen una textura muy parecida a los gnocchis normales Espero que os gusten Para preparar los gnocchis keto vamos a necesitar 100 gramos de mozzarella 1 cucharada y media de filadelfia o queso crema 20 gramos de harina de coco 1 clara de huevo Y sal Empezamos poniendo la mozzarella en un bol y le añadimos el queso crema o filadelfia A continuación lo llevamos al microondas hasta que se derrita Separamos la clara de la yema del huevo Yo luego utilizo la yema para decorar Aquí llega el queso Removemos Y una vez que está bien mezclado Añadimos la clara de huevo Añadimos la sal Y volvemos a remover hasta que se mezcle bien Y echamos los 20 gramos de harina de coco Ahora tenemos que hacer la masa Tiene que ser una masa que no sea muy pegajosa y que sea fácil de manejar ¿Veis? Esta tiene que ser la textura No se pega Y es fácil amasarla Y ahora vamos haciendo pequeños óvalos que tengan la forma de un ñoqui Una vez que hemos terminado con toda la masa y tenemos todos los ñoquis Solo hace falta meterlos en agua y hervirlos durante un par de minutos Yo lo hice de poco en poco Pero tampoco importaría mucho hacerlos todos a la vez Y luego los escurrí con este pequeño escurridor Y los puse en papel de cocina Pero yo creo que si los escurrí es normal También funciona Como os comenté antes me sobraba la yema del huevo Así que la metí en el agua donde cocí los ñoquis para cocinarla Y así decorar el plato Y una vez que están todos los ñoquis bien escurridos Solo hace falta echar tu salsa favorita En esta ocasión yo he hecho el pesto Os animo a que los probéis Están muy buenos Si te ha gustado este vídeo te dejo en el centro el botón para que te suscribas A los lados tenéis dos vídeos más para que no os perdáis nada Y con esto y un bizcocho nos vemos en unos días